Rafaela Martins ha realizado hoy una nueva revisión de su rodilla. La brasileña del Sala Zaragoza ha pasado por las oficinas del Centro Médico Paracelso Sagasta para comprobar su estado después de que haya acabado la temporada con alguna molestia. Se trata de una revisión preventiva realizada en el Servicio de Medicina Deportiva para evitar problemas posteriores. Yo creo que está un poco mejor, pero ha acabado la temporada con un poco de dolor, pero si no les resisten a la gimnasia yo creo que va a mejorar mucho más. Rafa llegó a Zaragoza el pasado mes de noviembre. Operada de una rotura de menisco en 2013, ya pasó otra revisión en el año 2015. Los resultados de la última prueba se conocerán el jueves o el viernes. La brasileña ha agradecido el trato de los servicios médicos de Paracelso Sagasta y reconoce que no ha sido un camino fácil. En 2013 fui a operar, pero he aguantado muchos dolores, muchos entrenamientos con molestia, pero me salió bien. El Sala Zaragoza acabó la temporada en quinta posición y el próximo año aspirará al ascenso de categoría.